Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Avanzamos en la guía del IPN con AMAT. Presentamos el siguiente ejercicio. Ya es uno de los ejercicios que introducen un poco el cálculo diferencial. Porque ya nos preguntan el valor del límite de esta función cuando x tiende a 0 y cuál de estos es. Recordemos que los límites tienen que estar definidos para este valor. Es decir, si yo sustituyo, de primero siempre hay que probar la sustitución cuando el límite de la función que es cuando x tiende a 0. Vemos que no va a encajar aquí porque sería 0 al cuadrado menos 3 por 0 sobre 0. Llegaríamos a algo que está completamente indefinido matemáticamente. Por lo tanto, bueno, esto ya lo debemos de saber a este nivel y proceder rápidamente a la factorización. De tal manera que lo realizaríamos de la siguiente manera. Una forma es la factorización que quedaría arriba un factor común que es x que multiplica a x menos 3. Vemos que es un factor común muy sencillo sobre x. Ahora bien, esta x con esta x se cancela. Por lo tanto, me queda nada más el límite cuando x tiende a 0 de la función de que sobra que es x menos 3. Entonces, sustituyéndolo, me quedaría 0 menos 3, lo cual es igual a menos 3. Y listo, tendríamos el límite enfocado a un proceso, a un problema, donde implica la factorización, que son por lo regular los límites más usuales. Por lo tanto, seleccionaríamos el inciso A como la respuesta correcta. Hay que recordar cómo se llevan a cabo los procesos de límites. Tener básicamente buenos cimientos en la teoría del tema de límites algebraicos. Límites que se evalúan cuando tienden a 0, cuando tienden al infinito, etc. Otra manera de ver este problema es la siguiente también. Nos damos cuenta que vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 0. Y si nos damos cuenta, el x está abajo dividiendo a ambos. Por lo tanto, bien, puedo hacer una separación para que lo divida a 1 por 1. Por lo tanto, x cuadrada entre x me queda x. Y 3x entre x, se cancelan las x y me queda 3. Vemos que llegamos exactamente al mismo resultado. La sustitución me daría 0 menos 3, lo cual es igual a menos 3. Y listo. Son dos maneras sencillas de ver esta evaluación del límite. Espero les esté sirviendo este tutorial. Seguimos avanzando con más videos. No olviden suscribirse al canal de Profesor Particular para seguir teniendo más acceso a videos de este tipo. Compartir el video por las redes sociales. Regalarnos un like. Si quieren el video completo, el acceso al video curso completo de la guía del IPN Conamat, les dejo el link en la descripción del video para acceder a nuestra web o en la esquina superior derecha de la pantalla. No olviden suscribirse al canal de Profesor Particular